Hola, soy Mayón y en este nuevo vídeo vamos a ver cómo utilizar un limitador para igualar diferentes volúmenes de audio de personas en distintos canales. Vamos a igualar, por ejemplo, mi voz con las voces de mis interlocutores en una videoconferencia o incluso las voces de todos los interlocutores de una multiconferencia que me entran a distintos niveles pero me entran por un solo canal. Cómo igualar voces, unas más altas y otras más bajas, ya lo expliqué en este vídeo de aquí, pero utilizando un compresor. Hoy vamos a utilizar un limitador y uno muy bueno que he encontrado gratuito en módulo VST. Vamos a verlo. Bueno, lo primero tenemos aquí nuestra mesa de mezclas, Voicemeter, y lo que vamos a hacer es conectarla con Cantabile. Sé que he utilizado casi siempre en mis vídeos el rack de Carla, pero hoy por variar quiero utilizar el de Cantabile. Para configurar Cantabile, pues bueno, tenemos que ir a Tools, Options y en Opciones lo primero que tenemos que configurar es el Audio Engine. Como lo vamos a interconectar con el módulo de insertos de Voicemeter Banana, ya lo hemos explicado en otros vídeos, pues ese módulo de insertos aquí en Banana lo tenemos aquí. ¿Vale? Entramos en Menú, Setting Options, son estos insertos que tenemos aquí para el canal 1 y para el canal 4, que es lo que estaríamos usando hoy. Bueno, pues entonces, en Cantabile lo primero que hacemos es poner el, seleccionar aquí Audio Driver, Voicemeter, Insert, Virtual Asio. Eso hace que lo que está en el audio que entra por aquí se va a ir a Cantabile, va a volver de Cantabile y luego va a seguir por el strip, ¿vale? Por el canal. Es un módulo de inserto, lo explican otros vídeos. ¿Qué puertos necesito? Vale, pues necesito en principio una entrada que es la del micrófono, entrada estéreo, ¿vale? Sería añadir, si no está, o sea, las creamos, estéreo input port, una estéreo in, que lo llamo como el nombre del canal, que es mi micrófono XM8500in, para el 1 izquierdo, 1 derecho, y su correspondiente, añadir estéreo out, para el PC, o sea, perdón, para XM8500out, 1 in, o sea, in 1 y 1 izquierdo y in 1 derecho, ¿vale? Con este y este ya he creado los insertos correspondientes a este canal, ¿vale? El in 1 izquierdo y el in 1 derecho. Y ahora haría lo mismo para PC Audio, ¿vale? Que es el in 4 derecho e izquierdo, y in 4 derecho e izquierdo, el estéreo in y estéreo out. Con eso ya tengo configurado cantabile y tengo aquí el PC Audio in y aquí el micrófono. Los puedo mover para cambiarlos de posición, me gusta poner el micrófono arriba porque es con lo primero que vamos a trabajar y luego vamos a trabajar con el PC Audio, con el audio del PC. Entonces ahora lo que añado es lo primero una puerta de ruido, ¿vale? Pues vamos a poner ReaGate, vamos, el Gate, ReaGate. Esta puerta de ruido, ya lo he explicado en otros programas, simplemente la buscas aquí, ReaPlugs. Buscáis en internet ReaPlugs y aquí donde pone ReaPlugs Reaper, os bajáis este, el ReaPlugs VST64. Ahí hay un montón de módulos VST de Reaper que son gratuitos y que podéis utilizar tranquilamente aquí en estos equipos, ¿vale? Bueno, pues vamos a conectar ahora ese Gate, ¿vale? Entonces yo cojo aquí, llevo a Stereo In y Stereo Out y ahora mismo el Gate no estaría funcionando hasta que yo vaya a Void Meter y active en opciones el inserto para este canal. En este momento ya estaría pasando el audio, como podemos ver aquí la entrada, estaría entrando el audio desde Banana a Cantabile y saliendo de Cantabile a Banana. Vamos a activar el nivel de ruido. Para ello lo que voy a hacer es quitar esta puerta de ruido que tenía puesto en EnvoiMeter, ¿vale? La que viene por efecto, que no es muy buena, y activo esta otra. Para ver el nivel de ruido simplemente me callo, veo donde llega el nivel verde y subo este potenciómetro por encima del nivel verde que será el ruido. Vale, pues ya estaría quitado el ruido. ¿Y por qué es importante quitar el ruido? Porque lo que voy a hacer ahora va a ser amplificar. Entonces si dejo el ruido va a amplificar mucho. ¿Por qué pongo esta puerta de ruido y no dejo simplemente esta? Porque en esta no puedo controlar el ataque y el release, y el release es muy lento, con lo cual cuando yo me callo tarda mucho en cerrar la puerta y después de que me callo entra bastante ruido. Entonces por eso siempre, si puedo, utilizo la de Reagate como un módulo VST. Ahora lo que voy a hacer es añadir el limitador. El limitador se llama LoadMax64. ¿Vale? Es este, LoadMax64. Si os vais a internet a buscarlo, pues ponéis LoadMax64 y lo que os recomiendo es que busquéis aquí abajo, en donde pone LoadMaxBlogspot.com, que es el blog del desarrollador. Y aquí tenéis el plugin y os lo podéis bajar tanto en VST de 32 o 64 como en AU para Macintosh. A VST, también lo tenéis aquí en LDSPA para Linux. Tenéis muchas opciones, ¿vale? Nosotros nos bajaríamos el VST plugin para Windows, que es lo que estamos utilizando. Bueno, ahora cuando desconectando, pues voy a estar callado un momento porque se corta el audio, pero el Stereo Out de la puerta de ruido lo voy a meter al Stereo In del limitador y la salida del Stereo Out del limitador al micrófono. Vale, pues ya en principio lo tengo conectado. Ahora vamos a ver cómo funciona. Yo abro el limitador, ¿vale? Y veis que, bueno, pues me indica a qué nivel, siempre vamos a fijarnos primero en el de abajo, ¿vale? Nos indica a qué nivel estoy hablando. Yo estoy hablando ahora mismo alrededor de 15-12, un poquito bajo estaría hablando hoy, pero yo lo que quiero es salir a menos 3. Entonces le voy a decir que me genera un límite a menos 3. Eso quiere decir que yo puedo gritar más de menos 3, pero este equipo va a impedir que suene por encima de menos 3. Ahora, yo no estoy llegando a menos 3 con el limitador. ¿Qué es lo que hago? Con este segundo potenciómetro, lo que hago es empujar mi voz hacia arriba, ¿vale? Para que alcance esos menos 3 que yo quiero. Entonces, básicamente, pues como estoy más o menos sobre el 12, para darle un poco más, pues me puedo bajar, por ejemplo, aquí hasta 12 y ahora ya estaría hablando a menos 3 decibelios, ¿ok? Vale, pues en principio esto ya estaría puesto y yo, mi voz, está activada a menos 3 decibelios, que es lo que hago. Como yo no llegaba, simplemente le vengo un poco más de volumen. Ahora, si yo empiezo a gritar, nunca va a pasar de menos 3. Fijaros que yo estoy hablando normal y si ahora grito, lo único que consigo es que básicamente se pone esta línea, que es la que está limitando, pero no paso de menos 3. Si ahora vuelvo a gritar, veis que no pasa de menos 3, pero aquí arriba llega a tope. Quiere decir que estoy gritando, pero el limitador me lo bloquea a menos 3. Sí que se oirá, porque estoy gritando y forzando la voz, un poco de distorsión, quizá, pero en principio el limitador ha funcionado. Y es así de sencillo, yo ya tengo mi voz a menos 3. ¿Para qué sirve también el limitador? Bueno, si yo le doy un poquito más de potencia, pongamos que hasta menos 18 sigue igual, porque lo único es que yo estoy llegando a menos 3, pero lógicamente estoy elevándolo a menos 18. Eso me permite que yo pueda mover la cabeza, por ejemplo, y estar hablando en dirección contraria casi al micrófono, y el micrófono, pese a ser dinámico, sigue recogiendo a menos 3. Y hacia el otro lado igual, veis, sigue marcando menos 3, aunque si veis en la imagen de abajo a la izquierda, yo tengo la cabeza girada. Es más, puedo alejarme del micrófono y seguir recogiendo menos 3 decibelios sin tener que subir la voz, porque le estoy metiendo esta potencia suficiente. Lo que pasa que, bueno, a la distancia que yo estoy hablando, y para no distorsionar tanto, pues le voy a poner a menos 12, y con esto me es suficiente. Ya tengo mi voz limitada a menos 3, y de hecho, cuando grabe, siempre va a salir a menos 3. Ahora, vamos a hacer lo mismo, pero con gente que esté en remoto. Entonces, lo que tendríamos es, yo que sé, una sesión de Stranger, o de Zoom, o de Google Meet, que estaría entrando el audio por este canal, por PC Audio, por este VoiceMeeterBio, que yo le he puesto aquí arriba, PC Audio. Estaría entrando por aquí, y ahí puede pasar dos cosas. Primero, que mi entrevistador hable más bajo, y yo quiera subirla hasta menos 3, o incluso, como es el caso, que incluso en ese, por esa entrada, me entran voces de 3 o 4 personas, y que no todas tienen el mismo nivel, pero quiero igualarlas todas a menos 3. Pues eso vamos a ver cómo lo hacemos. Para simularlo, lo que he hecho es tener aquí un audio de un capítulo de Wintablet, mi otro canal, donde hablamos de tecnología en general, y bueno, pues he metido aquí, se oye mi voz, y se oye las voces de otras personas. Entonces, este audio entrará por aquí, por PC Audio, pero quiero mandarlo a Cantabile. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues le doy al menú, y en System Settings, en la zona de Patch Insert, activo el inserto para el canal 4, ¿vale? Que sería 1, 2, 3, 4. El IN 4 izquierdo y IN 4 derecho, ¿vale? Entonces ya lo estaría mandando a Cantabile. Bien, cuando yo le diera Play, llegaría a Cantabile. Vamos a ponerle una puerta de ruido, igual, más para que veáis los distintos niveles, que para otra cosa, porque el ruido, pues bueno, el ruido ya está hecho. Entonces, bueno, le damos entrada y le damos salida. Si ahora vemos, vemos que la puerta de ruido la voy a poner, por ejemplo, a 50, a ojo, ¿vale? Más o menos. Tampoco vamos a ponerse a 50 decibelios. Y ahora voy a darle al Play para que veáis las distintas voces. Vais a fijaros que al principio, cuando hablo yo, hablo a menos 3, luego habla Juan Luis y habla sobre menos 6, y luego habla Samuel y habla sobre menos 12. O sea que tenemos tres niveles distintos. Vamos a verlo. Bueno, pues después del espontáneo, vamos a ir saludando a los sospechosos habituales. Juan Luis, buenas noches. Buenas noches, compañeros y sin embargo amigos. Samuel, buenas noches. Hola, buenas. Me arrepentiré mucho de no haber comprado acciones de empresas fabricantes de pomadas antiemorroilares. Bueno, pues como veis, yo hablaba muy alto, o a menos 3. De hecho, a veces por encima. Juan Luis habla alrededor de menos 6 a menos 3 y Samuel de menos 12 a menos 6. Con lo cual estarían desequilibrados. Pues muy sencillo. Ahora abrimos el, insertamos un limitador. Load Max. Está aquí, el Load Max 64. Vamos a abrirlo. Y conectamos a Stereo In y Stereo Out. Encantable, si le dais al nombre aquí, en la zona azul esta, lo que conseguís es abrir el módulo. Aquí tenemos el módulo de voz, o sea, de Gate, del aporte, y aquí el módulo del limitador. Vamos a ponerlo de nuevo para ver cómo se mueven aquí los vúmetros. Veréis que básicamente yo sí que llego a menos 3, Juan Luis se queda sobre el 6, menos 6, menos 3, y Samuel anda sobre el menos 9. Lo vamos a dar otra vez play y lo vemos. Bueno, pues después del espontáneo, vamos a ir saludando a los sospechosos habituales. Juan Luis, buenas noches. Buenas noches, compañeros y sin embargo amigos. Samuel, buenas noches. Hola, buenas. Me arrepentiré mucho de no haber comprado acciones de empresas fabricantes de pomadas antiemorroilares. Vale, entonces lo que tenemos que hacer básicamente es que queremos llevar a todo al menos 3. De hecho, yo hay veces que me paso del menos 3, con lo cual a mí me va a bajar un poco el volumen. Ahora lo que necesito es subirle a Juan Luis y subir a Samuel. Como Samuel es el que está más bajo, le voy a poner menos 12 y veremos cómo más o menos se soluciona el problema. Vamos a darle. Bueno, pues después del espontáneo, vamos a ir. Veis que a mí me limita ahora a menos 3, antes me iba un poco incluso al cero. Voy a ir saludando a los sospechosos habituales. Juan Luis, buenas noches. Buenas noches, compañeros. Ahora veis que a Juan Luis se queda en el menos 3, perfectamente. Sin embargo, amigos. Samuel, buenas noches. Hola, buenas. Me arrepentiré mucho de no haber comprado acciones de empresas fabricantes de pomadas antiemorroilares. Y como habéis visto, por último, a Samuel se le iba a menos 6, menos 3, o sea, circulaba por aquí. Podría potenciarle más la voz, ¿vale? Subirlo de menos 12 a menos 18, con lo cual Samuel se clavaría en menos 3. Pero lo que haría es que nos metería un poco de distorsión, porque elimina detalles. Claro, cuando corta por arriba, elimina detalles a Juan Luis y sobre todo a mí. Entonces, esto es una solución en un momento dado de compromiso. Pero vamos, por supuesto, lo puedo subir a 18 y si le vuelvo a dar, va a quedarse clavado en el menos 3 todos. Bueno, pues después del espontáneo, vamos a ir saludando a los sospechosos habituales. Juan Luis, buenas noches. Buenas noches, compañeros y, sin embargo, amigos. Samuel, buenas noches. Hola, buenas. Me arrepentiré mucho de no haber comprado acciones de empresas fabricantes de pomadas antiemorroilares. Bueno, como veis, sí que lo lleva ya más a tope a menos 3 al subirlo. Pero, digamos que, no sé si lo apreciáis, pero a mí me distorsiona un poquito el mi voz. A Juan Luis prácticamente es inapreciable, pero a mí, como yo hablaba bastante más alto, pues eso. Cuando vosotros esto lo uséis en tiempo real, lo que tenéis que hacer es nunca decirle a la persona, oye, habla normalmente que te voy a medir, sino tú te pones a charlar con ellos, ¿vale? Y te estás fijando aquí en el limitador a qué niveles está hablando, ¿vale? Entonces, tú procura que todo el mundo mínimo esté en menos 6, con lo cual aquí luego vas a subir solamente menos 12, menos 9, para no distorsionar mucho. Entonces, si a alguien le tienes que subir, decirle, oye, súbete un poquito el volumen. Se sube un poquito el volumen él, si sabe, si no sabe, pues tú lo vas a solucionar de todas maneras. Y, bueno, pues al que esté un poquito alto, le dices un poco bajo. Y entonces ya limitas a menos 3 y le metes el boost, aquí el empujón, en esta barra de aquí arriba, el empujón necesario para que llegue a menos 3 todo el mundo. Y con esto, pues en principio ya estaría. De hecho, podemos ver cómo este sería el del canal de la conferencia y este sería el de mi micrófono y vamos a ver que efectivamente, pues todo el mundo está hablando a menos 3. Yo con el micrófono estaría hablando a menos 3 perfectamente, ¿vale? Lo veis, se va a menos 3, fluctúa un poquillo, es normal. O sea, no pretendas clavarlo a menos 3, sino que esté entre menos 6 y menos 3 y aquí directamente, pues hay que mis topes se van a menos 3 y los bajos están a menos 6. Y ahora aquí, en el otro, lo ponemos el audio. O sea, estaríamos hablando de la gente que habla en Zoom o en Meet o en lo que sea. Bueno, pues después del espontáneo, vamos a ir saludando a los sospechosos habituales. Juan Luis, buenas noches. Buenas noches, compañeros y sin embargo amigos. Samuel, buenas noches. Hola, buenas. Me arrepentiré mucho de no haber comprado acciones de empresas fabricantes de pomadas antiemorroilares. Bueno, pues como veis, todos, tanto ellos aquí como yo, estamos a menos 3 y en principio esto ya estaría funcionando. Y bueno, hasta aquí el vídeo que quería mostraros. Ya vimos en uno más antiguo que os he puesto ahí arriba, cómo hacerlo con un compresor. Esta vez hemos utilizado un limitador gratuito, Load Mask 64. Y veis que funciona muy bien para incluso todas las voces que entran por un solo canal, como pueden ser las que vengan desde Zoom, Google Meet o cualquier otro programa que utilicéis de videoconferencia. Todas las voces de la gente, que no seas tú, van a venir conjuntas, las podemos nivelar tranquilamente con este sistema. He usado Cantabile, por supuesto esto funciona en Carla exactamente igual, pero por variar y aparte porque me resulta más vistoso Cantabile 3 Lite, que es gratuito. De hecho, lo podéis bajar, simplemente buscáis Cantabile 3 Lite y en la web oficial o lo descargáis y lo podéis instalar. Y funciona, pues es lo mismo, es un rack de VSTs exactamente igual que el de Carla. Venga, hasta aquí el vídeo, un saludo y hasta próximos capítulos. Adiós.